Música Voy a cantarte un verso jovencita Para que se divierta el que no sabe Ay no me llores tanto Benedita ¿Por qué pones en malicia a tus padres? Ay no me llores tanto Benedita ¿Por qué pones en malicia a tus padres? Ay Benedita linda mi vida yo te quiero Ay Benedita linda mi vida por ti me muero Ay Benedita linda mi vida yo te quiero Ay Benedita linda mi vida por ti me muero ¿Qué tal te parece? Te doy par Bien Roberto Dime a mi vene si me quiere Y no me des pena maldita Ven que la mancha de un amor Con otro hombre no se quita Ven que la mancha de un amor Con otro hombre no se quita Ay Benedita linda mi vida yo te quiero Ay Benedita linda mi vida por ti me muero Ay Benedita linda mi vida por ti me muero Ay Benedita linda mi vida por ti me muero Ay Benedita linda mi vida por ti me muero Ay Benedita linda mi vida por ti me muero Voy a cantarte un verso jovencita Para que se diviertan mis amigos No me llores tanto, Benedita Porque te quiero y yo te estimo Ay, no me llores tanto, Benedita Porque te quiero y yo te estimo Ay, Benedita linda, mi vida, yo te quiero Ay, Benedita linda, mi vida, yo te quiero Ay, Benedita linda, mi vida, por ti me muero Ay, Benedita linda, mi vida, yo te quiero Ay, Benedita linda, mi vida, por ti me muero Ay, mi madre Voy a andar el topado Bien, muy bien Ay, Benedita linda, mi vida, por ti me muero